Hola, los saluda su amiga Isa Muñoz, hoy les voy a compartir cómo hacer un desmaquillante de ojos. Un desmaquillante de ojos que no te causará irritación en los ojos, porque es totalmente natural, libre de químicos y de conservantes peligrosos, evitarás alergia, e irritación en los ojos. La manzanilla desinflama, el aceite de almendras nutre y suaviza, la glicerina también suaviza y sirve de conservante junto a la vitamina E. Ingredientes. 2 cucharadas de manzanilla seca o fresca, o 2 bolsitas de té de manzanilla. 100 mililitros de aceite de almendras. 5 mililitros de glicerina. 3 capsulas de vitamina E. Poner a hervir por 3 minutos la manzanilla, con 125 mililitros de agua, ya que esté listo, colar y poner el agua en un frasco muy limpio, después colocar, el aceite de almendras, la glicerina, y la vitamina E, agitar muy bien y guardar en un lugar fresco y seco. Esta mezcla puede durar hasta un mes, si se conserva en un lugar fresco, o en el refrigerador. Espero te haya gustado este video, si es así te pido me regales un like. Y te invito a suscribirte, para que puedas recibir más información y consejos, de todo natural, la naturaleza es bella, solo hay que saberla aprovechar, suerte en tu día a día.